En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Presente en el Festival Internacional de Cine de Morelia, Eugenio Derbez dice aún no creerse que su película No se aceptan devoluciones, sea ya la tercer cinta más vista en México con más de 13 millones de espectadores. La verdad no me la creo, estoy tremendamente agradecido con el público, porque son, como tú bien dices, son números históricos, o sea, no estamos hablando ya, estamos a punto de duplicar a los nobles, cosa que yo pensé que era imposible alcanzarlos, y ahora duplicarlos pues es un sueño. Derbez dimensionó al Festival Internacional de Cine de Morelia como uno de los más importantes de la cinematografía en la actualidad. Yo creo que Morelia ya se ha convertido en un festival importantísimo para todo, para todo el mundo cinematográfico, creo que ahora Morelia es como el festival más importante del cine mexicano, y eso me da mucho gusto, por eso andamos por acá. Con 13 millones 433 mil 883 espectadores, No se aceptan devoluciones, dirigida y protagonizada por Eugenio Derbez ha escalado a la tercera película más vista en México, solo por debajo de Los Vengadores y Toy Story 3. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa, Cuasar TV.